El personal de tránsito a diario está cubriendo los diferentes sectores, las instituciones educativas, para dirigir y ordenar el tránsito en nuestra ciudad y en los barrios de Encarnación. De mañana temprano se sabe cómo es el movimiento, obviamente en esos horarios críticos, por decirle así. Entonces, en ese sentido, hoy hicimos una cobertura completa, hasta estuvimos en el barrio San Pedro, frente a la escuela 35-35, y bueno, yo creo que por lo menos esta mañana hemos cumplido y la idea siempre es la de realizar el mismo servicio todos los días, pero muchas veces también se nos complica un poitito en el sentido de que tenemos otras actividades, a veces ocurre accidente en el mismo horario, hay problemas en la terminal de ónimo, en la placita comercial, por ahí a veces en las costaneras, entonces en base a eso a veces no llegamos al 100%, pero estamos haciendo un buen trabajo por sobre todo. Estamos cubriendo 22 a 23 instituciones todos los días, hay que entender que en las instituciones no solamente se utiliza un personal, sino que a veces sí es que tenés que hacer alrededor de la institución utilizar cuatro personales, y tenés que ubicar de vuelta otro en el acceso principal, que generalmente es a media cuadra, o mitad de cuadra, porque no todos tienen la conciencia, por decir así, esa responsabilidad por sobre todo también pensando el libre tránsito para los demás, o respetar el derecho al tercero, que es fundamental, entonces en ese sentido hay que estar permanentemente muy cerca de la gente y eso hace que muchas veces no podemos llegar a la cantidad suficiente de personales, pero así como le dije, hasta hoy día no hemos tenido ningún inconveniente, gracias a Dios, gracias también al empeño de los compañeros en la parte operativa, y bueno, ojalá que esto siga así y cada vez que podamos ofrecer un mejor servicio para la ciudadanía. Dirigir para que no se quede ningún vehículo mal estacionado, ordenar, muchas veces hay aglomeraciones de vehículos, entonces tratar un poco de enfocar en ese sistema, en ese sentido, hay que recordar de que muchos tal vez no tienen conocimiento pleno, o de repente no cumplen, en el sentido de que en los lugares donde están los carteles, o donde paran los transportes escolar alrededor de los centros educativos, o enfrente de un centro educativo, es solamente para bajar y alzar los alumnos, eso es para los transportes como también para los vehículos particulares de los padres. A través de la dirección piden que se respeten las normas de tránsito cuando se llegan a las instituciones educativas, teniendo en cuenta que se busca agilizar para que no se tenga embotellamiento vehicular frente a las instituciones educativas.